La verdad que siempre nos gusta recorrer todos los territorios, estar cerca, porque tenemos una provincia tan grande y tan diversa, y cada localidad, cada pueblo, cada ciudad, necesita que uno la entienda, la comprenda y hable con su gente. Así que sí, nos reunimos primero en una actividad política de mi partido, del Partido Socialista, de esas que enriquecen, porque uno ve tantos jóvenes comprometidos, y también tanta gente de mi edad, porque no decirlo, porque creo que ahí está lo rico, que la pasión de la juventud también se junte con la trayectoria y la experiencia de quienes llevamos más años. Así que con Gonzalo Cristina, el resto de los concejales, presidentes comunales del departamento, minorías, y bueno, compañeros, la verdad que tuvimos una jornada de trabajo muy, pero muy buena. Bueno, estuvo Enrique Esteves, me decían también, ¿eh? Estuvo Enrique Esteves, nuestro secretario general del partido, el diputado Popi Blanco. Sí, sí, le hemos dado la trascendencia que merecen todos los departamentos, pero la verdad que ahí en Villa tenemos un semillero, como digo, gente entusiasta, trabajadora, con proyectos constantes, con continuidad, y también con una mirada de socialismo como la que queremos, a pesar de los golpes, de los golpes tremendos que hemos recibido en este último tiempo, la muerte de Ernest Diner, la muerte de Miguel Lipschitz, bueno, creo que eso nos impone estar más enteros que nunca, nosotros vamos a tener el próximo 7 de mayo nuestro congreso partidario, y la verdad que le estamos dando mucha trascendencia en un momento donde los partidos políticos lo único que hacen es pelearse, mirarse para adentro, y nada, y barajar votos de poder, la verdad que nosotros queremos manejar un nuevo programa para la provincia, discutir con los compañeros y compañeras una realidad que es compleja, estar cerca de la gente, así que ahí nos van a encontrar. Clara, ¿y cómo ves el Frente de Frente? ¿Qué va a pasar con esta unión de distintos partidos políticos? Que todavía ustedes no están en ese grupo, ¿no? No, definitivamente, porque, a ver, el Partido Socialista ha sido motor de alianzas y de frentes desde siempre. Los más grandes nos acordamos de Guillermo E. de Boejo, y luego de Ernest Diner, que se crearon junto al radicalismo y al Partido Demócrata Provisista una alianza muy fuerte, que luego fue con el nombre del Frente Provisista, que es inédita en el país y que nos ha permitido gobernar. Pero, a ver, ¿qué nos unía? Un programa de trabajo para transformarse en la fe en el cual coincidíamos. No simplemente un rejunte para ganar una elección, porque eso ya vimos que no, absolutamente no da resultado. Así que, además, él dijo, bueno, vos también tenés años al frente de la radio y de entender la política. Siempre los años pares han sido los años de trabajo en la gestión, de trabajo legislativo. Y, bueno, el año y el par se desaba para, en fin, los temas más de política eleccionaria. Y ese año se anticipó todo, y me parece que la gente no nos mira bien, ¿eh? Lo que está esperando es que estemos ahí, alerta a que los precios no le alcanzan, a que tiene dificultad para el trabajo, a que los productores no tienen gasoil, o la energía escasea para ampliar, no sé, una planta industrial. Todo lo que el ciudadano y la ciudadana común están viviendo y sintiendo, en eso nos necesita alerta. Así que, bueno, ya para fin de año, el año que viene, vemos qué pasa con lo electoral. Clara, ¿y cuáles fueron los temas que se trataron en la reunión aquí en Villa? Bueno, como digo, nuestro Congreso es para nosotros un horizonte muy cercano de transformación. Vamos a votar una nueva carta orgánica, que sería como la Constitución es para el país, bueno, para nosotros es modernizar todo lo partidario. Pero, además, entender las realidades, como digo, de los presidentes comunales, de las minorías, de los concejales en las ciudades, que lo que necesitan es estar, como dije, al grado de los problemas de la gente, más aún en un momento donde el gobierno provincial tiene una gestión muy escasa, muy pobre, muy poco activa, y bueno, la verdad que a los gobiernos locales es la que les toca poner el pecho, así que apoyando a nuestra gente. Y después tuvimos una visita que a mí me gusta mucho hacer cuando voy a las localidades, que es al partel de los bomberos voluntarios, porque creo que son para que le tengamos todo el respeto y el apoyo. Ah, no, sí, seguro, seguro. Y además el encuentro entre los referentes locales, departamentales, cuando se encuentran aquí, también tienen ese intercambio de las problemáticas y la necesidad que tiene cada uno, ¿no? Y cada uno se siente que no está solo, que lo que le pasa también le pasa al pueblo vecino, a la ciudad vecina, y eso es lo enriquecedor, ¿no? Ellos tienen como formada un grupo donde se van comentando los problemas y se van apoyando, y a lo mejor hay una comuna que está muy bien en cultura, y a lo mejor hay otra que está muy bien en temas productivos, u otra que compró una ambulancia, digo, las cosas que a la gente le importan y que de pronto pueden compartir. Seguro, seguro. Clara, por último, ¿cómo ves la provincia en tu recorrido? La verdad que, a ver, la provincia es muy rica, tenemos una provincia absolutamente vibrante, trabajadora, emprendedora, pero bueno, lo que tenemos es un gobierno provincial muy inactivo, un gobierno que no prioriza la obra pública, no prioriza la inversión en escuelas, no prioriza la inversión en rutas, y mientras tanto se enorgullece de tener la plata guardada en el banco. Como dije, somos muy críticos de eso porque esos fondos no son ni del gobernador Perotti, ni del suministro de economía, son tuyos y de tu vecina, y los que pagamos los impuestos, y esta gente los tiene guardados en el banco, perdiendo plata. O sea, es un concepto muy extraño del cual, como dije, somos críticos, porque sí hay que ser austeros en el gobierno, pero sí hay que tener un rol que ademaza mucho trabajo. Mira, nosotros vemos siempre las estadísticas de personal ocupado en la construcción, cómo en nuestra gestión con la obra pública subieron, y bueno, y eso no ha ocurrido, y la verdad que nos duele, nos duele ver una escuela sin gas, nos duele ver una ruta rota, nos duele ver la inseguridad en las grandes ciudades, nos duele que la educación no tenga la calidad que tenía, que los hospitales hayan quedado detenidos en el tiempo, en la gran mayoría de la provincia, así que queremos ser la alternativa, ser la alternativa a ese gobierno de Perotti tan estancado.